La serie tenía al xoxo hinchado. Estaba hasta los co... Bueno, hasta los huevos. Porque las mujeres tienen huevos también. Lo que pasa es que les llaman de otra manera. Pero tienen huevos. Ya están aquí. Espérate. ¿Para la granja? ¿Y si nos podemos escapar por aquí, qué? Pues hay que girar para la granja porque el GPS de los cojones te dice que tiras para acá. En realidad tampoco sé si por ahí se escapa o es por aquí, ¿no? Porque no he venido yo aquí nunca. Y no soy nadie para hablar. ¡Fo! Otro bache invisible. Que me encanta, eh. Menos más que el coche... Menos más que la furgoneta no es mía. Porque... Que te voy a ir la mierda de esta... ¡Oh! ¡No! Este ya... Esto parece ya una peli de Michael Bay, ¿sabes? En nota de... De transforme. En nota que le encanta poner explosiones enormes y de todo. ¿Sabes? Pues esa mierda la que le encanta. Chapa ya, hombre, gordo. ¿No puedes quitar esto? Digue, ahí no me puedes romper. ¡Pues muy bien! ¿Qué botón era aquí? ¿Qué botón era aquí? Para el... No sé... ¿Cómo polla? ¿Qué botón era? ¿No? No, 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 no te zargas. No te zargas. Métete otra vez al coche y me cae en tu vida. ¿Qué botón era? Este la marcha atrás. No. No. Vale, vale. La X. Coño, que quería lo de los faros, tío. Lo de ampliar los faros. Que me he quedado ahí encasquillado. Digo yo que no me acuerdo del botón. ¡Y... ¡Cabrón! Ya no hay tonto. Ahora por aquí. Ah, no creo que aquí vamos a tener que entrar por cojones a patas. Así que nos va un poco igual. Entonces he dado una vuelta muy tonta con el coche. ¿Tú qué estás? Ah, que estáis vivos. Me da... Me da un poquito igual, ¿sabes? Yo me voy de aquí. No me pienso. ¿Qué tal? Adiós. Muy buena. ¡Fu! No venís tampoco dos o tres. ¡Ey! ¡No, hombre! ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Por qué se pone todo en mi contra? ¿Por qué se pone todo en mi contra? Que no venga. Que no esté viniendo. No está viniendo por lo menos. Está dando vueltas como una loca, pero no. No está viniendo detrás de mi contra. ¡U! Ahí por abajo. Ahí por abajo visto yo otro. Ah, ven aquí. Ven aquí, guapo. ¿Eh? ¿Tú te vas a llevar a escopeta? No, que no tengo mucho. ¡Eh! Espérate que estaba cambiando de arma. Maleducado. ¡Cojones! Y ahora sí. A gastar pilas en esta mierda. Es lo más surrealista del puto mundo. ¿A ver? ¿Cómo va a llamar esta máquina? ¿A una cruda de estas? Matarla con una... Con una linterna. ¿En serio? No, es que está poseída. Corre por el lado. Que le es por culo. Mientras no me mueva, ya ves tú. Vamos a esperar un poquito que se recargue la linterna. ¡Qué boneca la granja, ¿no? Ahora también tiene una cosa. ¿No tenéis nada sembrado en la granja o qué? No hay maíz, no hay nada. ¿Esto qué es? Esto no lo voy a decir. La granja de San Andrés. Que estaba en nota... Lo tenía todo lleno de marihuana. Que ahora la gente flipa con la misión de quemar la marihuana. En el Far Cry. ¡Hostia, tío! Mira qué guapo con la música. Ellos eso ya lo hicieron en el San Andrés. ¡Niñato! ¡Aaah! Dirás, ya está cabreado. Y no, es mi forma de ser. Soy así por naturaleza. Soy subnormal. No, subnormal no es la palabra. Inaguantable. Tampoco es la palabra. Pero como tampoco me aguanto, no voy a seguir buscando hoy más palabras. Tenéis que estar vosotros y yo hasta los cojones ya. Mira. Tú que eres el viejo del working dead. Que no... Y yo... Que no soy chino. Que no le quiero hacer a tu hija. Y yo... La quiero de verdad, ¿vale, tío? La voy a cuidar. ¡No, no, no, no! ¡Hostia, caí! Que me choca que venga otro por detrás y no te avise, tío. Eso no me gusta, ¿vale? No me van esos rollos. Y encima fallo. Y me voy. No, no, no. No te ataques. No te ataques la piedra. ¿Para qué agarrando yo? Me quieres dar con el hacha, ¿eh? Tú no sabes que el hacha soy yo. Sin hacha, pero bueno. Me da igual. El hacha es mudo. Espérate que me estoy arrascando. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Olé! Mira, mira. Mira que tontaco que eres. Hazme gastar balas. Hazme gastar balas. Una más. Hazme gastar balas. ¡Perra! ¡Perra! Eh, ahí hay una hoja de libro. O sea, una página. Una hoja también la aceptamos, ¿no? Hoja es sinónimo. Que yo no te ponga así. Y allí hay un... ¡Tervo! ¡Lobito! ¿Y esto qué? ¿Esto qué son gradas? Que hay aquí un... Un concierto o algo. Y estos son... Y estos son cohetes, loco. ¿Esto qué polla, eh? Esta cara es muy rara, ¿eh? Yo sabía que los Anderson eran unas estrellas de rock. ¡Ah! Pero no me había hecho a la idea hasta que vi el escenario. ¡Ah, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Tienes los notas montados. Un puto escenario. ¡Corre! ¡Los atacan! ¡Barre! ¡Son demasiados! ¡Cuidado! ¡No va a reír! ¡Dios! ¡Puto dragón, chaval! ¡Qué bueno! ¡Por el poder del metal! Y se pone los notaditos, loco. ¡Foo! ¡Dios santo, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué pedazo de reír de guitarra, hijo! ¡Qué maravilla! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Oh, cofetazo! ¡Ellos! ¡Me están abriendo el culo! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡No quiero morir ahora! ¡No quiero! ¡No! ¿Por qué? Barri, ¿qué polla estaba haciendo? ¡Que me estaban rompiendo el culo y no hacían nada por salvarme, cabrón! ¡Ah! ¡Cógela! ¡Cógela, gorda! ¡No quiero ver a los notas venir! ¡Quiero cógelo que hay ahí! ¡Cógela! ¡Después de quince segundos la cogerá el chaval! ¡Hostia! ¡Macho! ¡Que te pueden abrir el culo, loco! ¡Joder! ¡Ey, ya he visto que está lleno de provisiones! ¡Lo único malo que no las puedo coger! ¡Hijos de puta! ¡No me dais! ¡No me dais! ¡Hostia, que manda! ¡Corre! ¡No! ¡Foo! ¡Me voy! ¡Hostia, chaval! ¡En el puto último segundo! ¡Que te fallen! ¡Ah! ¡Ahora qué pasa! ¿Eh? 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 ¿No podéis conmigo? ¿No podéis conmigo? ¿No podéis? ¿No podéis, cabrones? ¡Y! ¡Me he curado! ¡Coge la puta granada! ¡Y equipala! ¡Que nos va a hacer mucha falta! ¡Aquí había algo más! ¡Oh! ¡Hay que recogerlo todo antes de pelear, tío! ¿Y no? ¡Cogida munición de escopeta! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vamos a matar! ¡Vamos a matar un par de ellos! ¡Ojo, ojo! ¡Me follan! ¡Mira, me gusta! ¡No! ¡Alan, no mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Alan, no mueras! ¡Alan, no mueras por tu vida! ¡Oh! ¡Ahí, échale huevo! ¡Échale huevo! ¡Mmm, mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Yo soy el mejor! ¡Tú no! ¡Yo, cabrón! ¡Mira! ¡Te vas a tomar por culo que me han metido ya dos tres achas! ¡Soy el mejor! ¡Mmm! ¡Cogela, posición! ¡No! ¡La escopeta no! ¡Las pilas! ¡Que le dé a la luz o que me mantenga en la luz! ¡Oh, ya estaba hablando! ¡Cogela, escopeta grande! ¡R-Bot! ¡Cogela, cógela, por favor! ¡Vale, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Alan, y no! ¡No, me choca un montón, tío! ¡Que tardes tanto en coger una mierda! ¡Muérate, coño! ¡Ah, que tú eres de los gordos! ¡Tú eres! ¡Tú eres de los gordos! ¡Que falles! ¡Y a ti también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Tarda mucho en coger los objetos, tío! ¡Me choca un montón! ¡No! ¡Se torde! ¡Tardo! ¿Alguien más por el lado? ¡Ahora no venís ninguno, eh! ¡Oh, un termo! ¡Termaco! Y esquivando, chaval ¿Soy bueno o no soy bueno? ¡Rock and roll, babies! ¡Eh! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Ya me están... ¡Ya me están hartando! ¡Juego a la pared! ¡Y aquí no me chabamos nada! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me has pegado, pero mueres, cabrón. ¡Rock and roll! ¡No pollution! ¡Echa para atrás! ¡Tero títo, 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 tá! ¡Y os ponga algo de blazaba! ¡No tiene nada de blazaba por ahí! ¡Aquí no habéis pagado ninguno por el concierto! ¡Os vais todos para afuera! ¡Que estoy aquí de gorra! ¡Que esto no es un festival de estos moruros! ¡No! ¡Es que viene gratis! ¡Aquí se paga, cabrón! ¡Aquí se paga! ¡Que lo que hay es calidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú también! ¡Oh! ¡No! ¡Tú tenías la oscuridad puesta! ¡Me da igual! ¡Todo! ¡Que hay para todo el mundo! ¡Vamos a coger un poquito de... ...de revólver! ¡Que nos vamos a quedar sin escopeta con la tontería! ¡Chap para atrás! ¡Chap! ¡Chap para atrás, cabrón! ¡Con los espantapájones! ¡Chap para atrás! ¡Gordo! ¡Hostia! ¡Yo no sigo! ¡Ah, vale! ¡Fuu! ¡Menos más! ¡Qué bonito! ¡Dios! Michael Bay, lo que yo te diga ¡El puto directo este! ¿Y ha reventado eso para qué? ¡Ahora no hay nada ahí, ¿no? ¡Ha estado guapo! ¡Ha estado muy guapo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Rock and roll, baby! ¡Ah, esto no era la granja! ¡Entonces esto qué polla era! ¿Tú qué entiendes por granja, amigo mío? ¿Has visto...? ¿Tengo la vista fina o no? ¿He visto aquí algo blanco? ¡Fuuu! ¡Soy un linde! ¡Maravilla! Mulligan cuestiona las órdenes de Nightingale El oficial Mulligan dejó de atender a la cháchara de Thornton No pensaba que los escritores fuesen gente útil Y ese gran dispositivo para atrapar a uno solo le parecía absurdo Sobre todo si le impedía disfrutar de su café con tartar Ni siquiera estaba claro qué había hecho ese hombre Aparte de huir del camping Mulligan sabía que no estaba solo La sheriff estaba perdiendo la paciencia con el federal La sheriff tenía al chocho hinchado Estaba hasta los... Bueno, hasta los... Hasta los huevos Porque las mujeres tienen huevos también Pasa que les llaman de otra manera Pero tienen huevos Vámonos, Barry Continuemos para bingos Pues tampoco... ¡Eh! Tampoco tiene muy buena pinta la granja, ¿eh? Y aquí no hay un concierto, tío Ahora, pero por lo menos estoy contigo, hijo Es lo bonito Hemos recuperado nuestra amistad Escúchame, si ves una página, me avisa No hay que preocuparse Tu silueta de cartón no tiene un rasguño Hasta donde la dejé Volveré a por ella cuando el sitio se asegura Vale, no te preocupes Esa ha sido mi principal preocupación Sí, la verdad es que sí Enfocad Hay que sacar esto de en medio No es para nada Y arriba hay una lucecita verde Hay que llegar a la lucecita verde Y... ¡Qué bien! No hay una puta escalera ¿Por qué me iban a poner las cosas fáciles? ¡Porque entonces no tiene gracia! Tienes que subir por el ladito Que si hay una escalera Y ahora nos montamos por aquí, ¿eh? Bueno, espérate que aquí me voy a caer siete veces por lo menos No, a la primera Toma, chava, que no tenéis confianza ¡No, no, no! Usa 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 Respira Libera los chakras Venga, vámonos Hay que abrir los chakras ¡Te voy a abrir la cabeza! Cabrón ¿Qué está cantando este tío? Barry, no te estoy echando cuenta Los aves, ¿no? El que quiera leer los subtítulos vale, pero yo no Despacito Vámonos Vámonos ahí Ya, hemos llegado arriba Listo ¿Cómo te he callado la boca, eh? Vámonos para abajo No te rompas nada Di que si Y ahora se nos cae encima Como el piano del anuncio Abrir Esto de una patada se abre ¡Ah, no! Ábrele una patada, coño Mira Yo quería pegarle una patada ¡Hostia! Ve a su barco, loco Joder Mira Y se calla de repente Qué bueno Otro capítulo de Las noches secretas estas de los sábados ¿Este es uno de mis episodios? Oye, tú también tienes una linterna, cabrón Ah, pero de la chica Tú la tienes chica Mira, pues entonces me voy Yo esperando Creí que era mí Oh, un derbo Otra mierda Que no vale para nada Mía Me da igual Mía Pisa A ver Aquí no hay nada Dime que no hay nada aquí escondido Dime que no Fuuu Pues no Pues no hay nada escondido Yo no sé por qué me espero Cosas que no Eh Eso casi Y el barrio viendo la tele El cabrón ¿Sabes? Notas que hay planta de pie Yo aquí investigando En plan Oh, una página En plan detectives A ver Y en nota tocándose su barriguita Vamos a leerla Los hermanos Anderson en los 70 Es 1976 La locura reina en la granja de los Anderson Contra toda lógica El ingrediente más embriagador de su licor casero Es el agua sin filtrar de Colbronley Fuuu Los Anderson se sienten dioses Odin no puede dejar de reír Piensa en arrancar sin ojo Thor corre desnudo Gritando Martillo y la mano Intentando atraer el áfago Sus canciones son potentes Algo ancestral se remueve en las profundidades Criendo regresar La sombra La oscuridad amarvada De la muerte mortal Maldita Parecía un ariete No me acuerdo más adjetivos ¡Eh! Ariete Pere, 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 pere Ariete ¿Y qué he hecho? Ah, ah, ah Ahí estamos Y ahora cárgate la puerta ¡Cárgatela! ¡Eh! ¡Wow! Te ha gustado la idea ¿Eh? Barrí Vámonos Para abajo ¿En serio? Alan, te caes de cualquier sitio Cuando quiero que te tires No, no lo haces ¿Serás mamón? ¡Mira! No, 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 no No se cuele, señor Es propiedad privada Cago en mi puta vida Coge las bengalas Coge, coge ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ahora qué pasa, cabrones? ¿Ahora? ¿Ahora qué pasa, cabrones? ¿Qué pasa aquí? No te escondas ¿Por qué te escondes? ¿No tienes huevos? ¡No! ¡Tienes huevos! ¿Y? No viene nada ¡Oh! ¿Cómo que ahí viene? ¿Cómo que ahí viene? ¿Cómo que ahí viene? ¿Cómo que ahí viene? ¡Vamos! Yo no tengo ni que apuntar ¡La linterna! ¡Sí, pox! ¡Eh! No te acerques tanto ¿Eso qué? ¿Un cuchillo? ¿Que me querías cortar? ¿En serio? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Y él nota? La gente es muy maleducada ¿No le has hecho nada, chaval? ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! Que no la había visto niquiera Esto que estaba, gacha Ahí yo Esperando, ¿eh? Cabrón Dime que no hay nadie por detrás ¡Ajá! Ahí que estabas tú solo Tú solo me has querido dar un susto Si era perro ¿No te acuerdas? Coge la munición Y vete ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! ¡Oh! ¿Y yo barrio? ¿Dónde te has metido? ¿Qué se ha pasado esta nota por delante? ¡Tú ya! ¡No tampoco, eh! ¿Ya has notado? ¿Tú eres el dueño El dueño nuevo de la granja Desde que se fueron los pillados? Que uno se quiso sacar un ojo Y el otro fue en pelota Trayendo el relámpago ¡Muérete! ¡Simote! ¡Ah! 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 Ahí estamos, eh Un cargador enterito para ti Enterito, niño ¡Ah! Barry, ¿dónde puedes estar metido? Creo que podemos pasar por aquí ¿Barry? ¿En serio? ¿Barry, dónde estabas? ¡Barry! Conforme te vea te meto ¿Dónde estás? ¡Barry, que no veo dónde estás, cabrón! ¿Dónde? ¡Ah! Espérate que viene un estornudo ¡Que viene un estornudo! ¡Ah! Y no se va ni bien el cabrón ¡Que me chocan a ese tipo de estornudo! ¡Ah! Y yo ¡Ea! Aquí, aquí, aquí muero yo Con un estornudo en la nariz Aquí voy a morir ¡Fuera pa' ya, hombre! Con las cabras Nada, yo, nada ¡Echate pa' atrás! ¡Y muérete! No, he fallado un tiro Pero me da... ¡Uh! Me da igual Porque tenemos esta... ¡Mierda! ¡A chuparla! ¡Oh! ¡Uh! ¿Cómo estás aquí, niño? ¿Cómo? ¡Ah! Espérate y voy a recargar ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¿Ahora qué es? ¿Tú qué quieres? ¿Que te revientas y...? ¡Qué emocionante, eh! Vamos a apuntarle con la linternita ¡Oh! ¡Que se le acaban las pilas! ¡No! Justo, chaval Esto ni calcula Esto que otra hoja ¡Mira! ¡Cuchas nota! ¿Dónde estás? ¡En la luz ahí, tú tranquilito! ¡Será, cabrón! ¡Ay! Me tienes que contar Cómo lo haces Yo, puta Porque Siempre soy yo El que se come Todo a la mierda Y me estoy hartando ¿Te estás enterando? Me estoy hartando Con H Pero De las que se pronuncian No de las mudas Hartando Es muy chocante Es una... Joder, no me sale la palabra ¿Quién polla ha roto la ventana? ¡Mira! ¡Hostia! Tú eres muy grande No, amigo Tú eres muy grande Pero no puedes ir rompiendo la ventana Oh, no, no, no No cargue La caja Esto no es la Superbowl Echas nota ¡Vamos! ¡Gracias!